Entonces, vamos a hacer unos ejercicios y con esos ejercicios, escúchenme las instrucciones que yo les voy a dar, es hagamos el movimiento anterior, hagamos el movimiento después y ustedes lo tienen que hacer, ¿listo? Entonces, levantemos las manos, arriba las manos, eso, manos en la pancita, el movimiento anterior a colocarnos las manos en la pancita, el movimiento después a levantar las manos, manos en los pies, manos en las rodillas, manos en los hombros, el movimiento anterior, anterior que hicimos de colocarnos las manos en las, en los hombros, fue colocarnos las manos en las rodillas, rodillas, vamos antes, vamos antes, eso, nos vamos a devolver, ahora vamos al movimiento después de tocarnos las rodillas, fue tocarnos en los hombros, eso, cabeza, 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 hombros, cabeza, hombros, rodillas, hombros, rodillas, rodillas, ¿cuál fue el movimiento anterior que hicimos antes de tocarnos las rodillas? ¿Qué parte del cuerpo nos tocamos? Cabeza. Cabeza. Cabeza, ese fue el primero, pero el anterior a las rodillas fue los hombros, los hombros, ¿listo? ¿Cómo se llama vitamina? Entonces, cabeza, hombros, rodillas, pie, pies, cabeza, hombros, rodillas y pies. Ay, eso se parece a la canción. Ajá. Cabeza, hombros, casillas y pies, y todos aplaudimos a la vez. Listo, muy bien, antes de los hombros nosotros tenemos la... Cabeza. Cabeza. Listo, después de los hombros nosotros tenemos las... Rodillas. Cabeza. Muy bien, después de las rodillas nosotros tenemos los... Cabeza. Muy bien, antes de las rodillas nosotros tenemos los... Hombro. Antes de los hombros nosotros tenemos la... Cabeza. Cabeza. Después de la cabeza nosotros tenemos los... ¡Hombros! ¡Hombros! Y ahora en este mismo instante nosotros nos estamos tocando los... ¡Hombros! ¡Hombros! Cabeza, todos en la cabeza. Cabeza, hombros. ¡Hombros! Rodillas, pies... Y todos aplaudimos. ¡A la vez! ¡Listo! ¡Vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Y todos aplaudimos a la vez Hombros, rodillas y pies Y todos aplaudimos a la vez Y todos aplaudimos a la vez Y todos aplaudimos a la vez Listo Antes de los hombros está la Cabeza Después de la cabeza tenemos los Hombros Después de los hombros tenemos las Rodillas Antes de las rodillas nosotros tenemos los Hombros Después de los hombros tenemos las Rodillas Después de las rodillas Después de las rodillas ¿Qué está después de las rodillas en la canción? Rodillas Y después de las rodillas los Los Hombros Eso es antes Pero después de las rodillas Después Los pies Los pies Muy bien De nuevo Hombros Vamos al movimiento antes de los hombros Cabeza Vamos al movimiento después de la cabeza Hombros Vamos al movimiento después de los hombros Cadera Ahora vamos a Vamos a También colocar la cadera 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 Hombros Después de nuestros hombros Nuestras Piernas Piernas Nuestras rodillas Después de nuestras rodillas Los pies Bien ¿Puedes tardar una y una? ¿Puedes poder hacer chichir? Sí Listo Dale muy rápido porque yo voy a comenzar a explicar ¿Listo? Entonces vamos a sentarnos 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 ¿Listo? Profe te escucho muy a loco ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí No tenía la profe Ay princesa Entonces tu internet Ailín Bueno Van a mirar aquí Van a mirar la manita Este ¿Ya fuiste al baño María Ángel? Sí ¿Ya fuiste al baño María Ángel? ¿Ya? Uy Eso fue muy rápido Nosotros En el tiempo Y en donde nos ubicamos Tenemos Un antes Y un después Miren Por ejemplo Acá nuestros dedos Entonces nuestro dedo Índice Nuestro dedo Anular Nuestro dedo Corazón Perdón Nuestro dedo Nuestro dedo Nuestro dedo Nuestro dedo Meñique Nuestro dedo Anular Nuestro dedo Corazón Nuestro dedo Índice Nuestro dedo Y nuestro dedo Pulgar Y nosotros Podríamos decir Que Lo que está Atrás Es un antes Y lo que está Adelante Es después ¿Listo? Y es muy importante Imagínense Que todo el tiempo Todo el tiempo Nosotros estamos Hablando De un antes De una ahora Y un después Por ejemplo Helen ¿Qué hiciste Antes de conectarte? Desayunar Desayunaste ¡Qué rico! Eso fue un antes En este momento Lo que nosotros Estamos haciendo Es una ahora Ahora En este momento En este mismo instante Nosotros estamos Conectados Recibiendo una clase Ailín ¿Qué vas a hacer En el descanso? ¿Qué es después De esta hora? ¿Tienes planeado Hacer algo? Almorzar Almorzar Bueno ¿Después Cuando salgamos? Listo Antes Ahora Y después Ani Señora ¿Qué estabas haciendo Antes de que nos conectáramos? Jugando con mi mamá Jugando con mi mamá Ay, qué rico Muy bien Ese es un antes Antes de lo que estamos haciendo En este momentico Que es conectarnos A la clase María Ángel María Ángel ¿Qué vas a hacer En el descanso? ¿Qué vas a hacer Después de que Terminemos la clase? Tareas Vas a hacer tareas Eso es Un después Mis niños Imagínense Que a diario Nosotros hablamos De acciones Que estamos realizando Es decir Esas acciones Que nosotros Realizamos Por ejemplo En este momento Yo estoy explicando Hacen parte Del ahora Del ahora Eso que nosotros Realizamos Es ahora Que realizamos Cuando hablamos De cosas Que hemos realizado Es Hablamos de un antes Es decir Hablamos de algo Que ya pasó Y a veces Hablamos de cosas Que vamos a realizar Ah profe El día de mi cumpleaños Me van a hacer una fiesta Son cosas Que vamos a realizar Estamos hablando De después Antes Ahora Y después Son momentos De ubicarnos También en el tiempo Así que Como son momentos De ubicarnos En el tiempo Vamos a hacer En nuestro cuadernito De sociales Unos ejemplos Entonces Vamos a traer Nuestro cuaderno De sociales Por favor Yo ya lo traje Escribí la fecha Y ya Listo Los que no han escrito La fecha Entonces vamos a escribir La fechita Del día de hoy Hoy es viernes Dieciséis de octubre Del dos mil Y vamos a colocar Como título Antes Ahora Y después ¿Puedes ser grande La pantalla Que no veo nada? Uy Por supuesto Espérame un segundito Gracias profe Profe Que pena ¿En qué cuaderno Es ese? Es que no lo escuché Sociales No me muero Samu Tienes la cámara Apagada Ya está bien Porque Tengo el Este Activado Ya 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 Terminé Profe Listo Ani Ya Ya les digo Cómo vamos a continuar Esperemos un poquitico A tus compañeros Y ya Continuamos Vamos a hacer Tres cuadritos ¿Vale? Vamos a hacer Tres cuadritos Uno Más o menos Grandes Así en hilerita Hola papi Tres cuadritos Tres cuadritos Y ya Mezclav Gracias. Sí, tres cuadritos. Ya, profe, ya, profe, ya terminé. ¿Tenemos que colorearlo? No. ¿Profe, lo hago así, horizontal? ¿Y te queda más fácil? Sí, podrías hacerlo horizontal. Bueno, profe. Esperemos un poquito, un poquito, y ya les digo qué vamos a hacer en esos tres cuadritos. Lo que yo necesitaba, voy a borrar un poquito. Porque es que había hecho... Ah, ese ya no lo quería, ese. Había hecho esto en el segundo cuadrito. Y esto en el primer... ¿Ten? Y... ¿Ten? Eso había hecho. ¿Es en serio? Bueno, pero no, hace... ¿No te quieres ver algo? Es... Haz un cuadrito bien hecho. ¿Qué quiero ver, Samu? La puse otra vez. Porque es que tengo un do redo. Y eso hace que devuelva las cosas. Ah, ok. Tienes razón. Bueno, muy bien, mis niños. ¿Qué vamos a hacer? Voy a borrar tus dibujitos, Samu, para poderles explicar a todos, ¿vale? Entonces, ahí, en ese centro del cuadrito, ese centro, uno, dos, tres, el cuadrito de la mitad, o el cuadrito número dos, o el cuadrito que está al centro, va a ser el ahora. Dime, María Ángela. No ha acabado. Me faltan, no sé, los cuadritos. Ah, bueno. Entonces, esperemos un poquitico más, ¿vale? Profe, los robados. Profe. Dime. Profe, mi internet tiene como tu internet. Es que yo tengo dos de internet. ¿Bueno? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Es en serio. Profe, es que yo, cuando me iba a conectar el link, o sea, el internet link, y ya me lo había conectado, me apareció tu internet. Y tenía dos por ciento en internet. Vájate. Bueno. Muy bien. Profe, ya. Listo. Antes, ahora, y después. Pues sí. Esperemos. ¿Tenemos que escribir ahora? Profe. No tenemos que escribir, pero tú ya hiciste los dibujitos, Samu. ¿Los cuadros? No. Los cuadros, sí. Listo, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, ay, no tengo un cafecito aquí. Vamos a hacer una platica en el cuadro del centro, que representa nuestro ahora, en ese cuadro del centro. Entonces, vamos a hacer una tierrita, bien bonita, o una macetica, como ustedes prefieran. Yo prefiero una maceta. Sí. Sí. Es una maceta. Tengo que colorearla, ¿no? ¿Es necesario? Claro, por supuesto. ¿Alguna planta? Ajá. Profe, ¿qué toca hacer es que te escucho muy recortado? En el cuadrito de la mitad, vamos a hacer una plantita. O una maceta. O en una planta. ¿En qué comienzo va a mostrar, Ana? Es como tal, Papi. O en una planta. O el cuadrito de la mitad, vamos a hacer una planta. O en una planta. O en una planta. Otro. Colorealo que quede bien bonito. ¿Te hiciste una planta? Estoy haciendo la planta, sí. ¿Te hice un cap? Ese color es agua marina, profe. ¿Sabías? Bueno. Yo quiero mi pata, sí. Y yo sí tengo agua marina. Tengo ese menos color. Mira, profe. Espera, ya te enseño. Pregunta, Rito. Espera, ya te enseño. Bueno. Yo me he tomado mis mojadores para mi tablero. Oh, es verdad que tú tienes un tablerito lo más chévere. ¿Cómo dice el 20%? Sí, mamita. Mira, mira, ¿qué es qué? ¿Viste cómo usted me bajó el lápiz así, solito? Ajá. ¿O no? No, 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 ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. Mira, profe. Es que es en serio. Ay, qué linda planta, Ani. La plantica. ¿Listo? Que lucha mucho. Lucha mucho. Esa es la obra de nuestra plantica. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dibujar cómo era antes la plantica. Recuerden que todas las planticas tienen semillas, nacen de semillitas. Lo sé. Mira. Uy, pero qué linda planta, María Ángel. Bájala un poquito. Eso, está bien linda. Entonces, antes de hacer plantas, las plantas son semillas. Entonces, podríamos dibujar una semillita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, qué vamos a hacer! ¿Profe, eso es una semilla? Sí, es una semilla que se está rompiendo para darle paso a la plantita. ¿Has abierto alguna vez una pepa de mandarina? Café es solo. Las semillas son solo café. En el equipo del equipo a veces tienen otros colores. Tarea, abrir una pepa de mandarina cuando se la estén comiendo, para que vean también cómo las semillas van a ser por dentro. Mami, mira. Va quedando así, va quedando así y va quedando grande. Ya, profe Mira, profe ¡Ay, profe! ¡Qué bonito! ¡Ay, lindo ese dibujo! Ya, profe, ya ¿Los colorías, Samuel? ¿Listo? ¿Qué pasa con una planta a lo largo de los años? ¿Han visto? ¡Ay, se mueren! ¡Da frutos! ¡Se mueren! ¡Da frutos! Sí, pueden dar frutos Y después de dar frutos pueden morir Entonces, si ustedes quieren, pueden dibujar acá Después de que una planta nace, crece Hacerla dando frutos o muriendo Es decir, marchita Yo, por ejemplo, la voy a hacer marchita Yo también, profe Si yo supiera que es marchita Te dibujaré Marchita es cuando las hojas ya están así secas Y caídas y amarillas Y amarillas, amarillas Pobres plantitas No, profe, yo iba a dibujar un árbol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a dibujar un árbol También, pues ¿Quién quiere que dibuje? Eso ¡Ay, qué pasó! No, 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 no! Sí, hombre, sí, todo ¡Mira! Gracias. 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 Listo. Vamos a tener otros tres cuadritos. Vamos a tener otros tres cuadritos. No los escucho porque no tiene retorno. No los escucho porque no tiene retorno. No, pero se me está molestando esa vaina como uno. Pero no tengo un cuadrito. Sí, más web es el internet, pero uno de los dos queda ahí como loco. Pero ahora van ustedes. ¿Me hablan, eh? Sí, profe, se me sale cada rato y, bueno, me carga ya el internet, pero se me bloquea Word. Me provoca estrellar contra el mundo del computador. Vamos a hacer un pollito saliendo de su huevito. Este va a ser el ahora. Recuerden que el del centro es el ahora. Perfecto. Y va a ser un huevito. O sea, un huevito. O sea, un huevito. David, David. Gracias. Creo que este sería antes de, este pollito. ¿Ese pollito? Un polluero. ¿Qué pasó? Sí, ¿alguien tiene razón? Creo que sí, sí, sí. Tienes audio repetido, Stine. No me gusta el audio repetidor. No es mal que ya no tengo el audio repetidor. ¿Cierto que no? No sé. Cierto que no. 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 ¿Está activado, cierto? Sí. Creo que otra personita por ahí. Listo, entonces ahora vas a dibujar el antes y el después de que ese pollito, ese pollito hasta ahora está saliendo de su cascarón. ¿Qué habrá pasado antes de que el pollito saliera de su cascarón? ¿Y qué va a pasar después? ¿Listo? ¿Van a dibujarlos ustedes solitos, solitos? ¡La mamá está calentando el huevo! Pero, puede ser, sí. Pero mis niños, como nos queda menos de un minuto, entonces vamos a parar, vamos a dejar hasta ahí y cuando regresemos lo terminamos. ¿Listo? Cuando regresemos terminamos. ¿Bueno? Profe, yo hice el pollito saliendo del huevito. Listo, mi niño. Cuando volvamos de descanso, lo terminamos. Es decir, dibujamos lo que va antes y lo que va después. Por el momento vayan y descansen, mis niños. No se vayan a quedar un poquito. Bueno, muchas bendiciones. Casi se termina el tiempo. Muchos abrazos. ¡Chao, profe! Descanse un poquito. Nos vemos a la tarde.